Buenas tardes. En este 29 de septiembre, miércoles, el amigo Tony Ruggett de Una Mediterránea me ha enviado un enlace de Facebook. Ha sido el primero que me ha dado una noticia desagradable, triste. El fallecimiento de Antonio Gasset. Para los que sean de ciertas generaciones, tienen que recordar el programa Días de Cine, que por cierto se sigue emitiendo, creo que va a cumplir 30 años en Antena, donde en horas prohibitivas de la noche salía el presentador del programa haciendo unas entradillas, diciendo una serie de cosas a los espectadores para que volvieran, digamos, a la butaca a ver días de cine, nada usuales. Con un sentido del humor, no sé que estaba ahí, que normalmente, hasta donde me llega la memoria, su sonrisa, si la tenía, era muy, 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 muy contenida. Pero que no daba puntadas sin hilo, dejaba sin ningún tipo de problema. Las cosas muy claritas, sobre todo de cara a los espectadores, con esa mezcla que a mí me encanta de metáforas, ironías, aridez, acidez, pero también sutileza y un gran sentido del sentido del humor. Pues nos ha dejado Antonio Gasset. Está claro que, está claro de que la vida es como es. Eso que siempre digo, yo lo llamo, no correctamente, una ecuación de nacimiento, vida y muerte. Y que además, al acabar, vamos a la nada. Y como me diría mi amigo Víctor, que me hizo una postdata en su día, y porque no, podría ser que tenga razón, o al todo, con todo lo que eso podría suponer, ¿no? Yo creo que vamos a la nada, pero, respeto y además, más que respetar, como uno no es poseedor de ninguna verdad, sino simplemente. Uno piensa en voz alta y los pensamientos pueden ser acertados o totalmente equivocados. Eso es lo de menos. Buena voluntad siempre hay, eso lo puedo decir, buena voluntad siempre hay, aunque a veces las personas podamos ser, no por acción, sino yo creo que más por omisión, hirientes, cuando ejercemos nuestra voluntad de expresión y nuestra libertad de pensamiento, como también lo ejercen otras personas, ¿no? Antonio Gasset, yo recuerdo que había en Facebook por ahí frases ocurrentes de él, es que en las entradas del programa, en las despedidas, entonces que había publicidad, si no recuerdo mal, en los cortes, yo no sabías si te interesaba más lo que se hablaba de cine, es un decir, o la sorpresa que te podía dar don Antonio. Creo que era madrileño, creo, ni lo he consultado, ni lo he mirado. Recuerdo que siempre se confesó como un gran culé, un gran gran barcelonista, pero a pesar de eso me caía muy bien. No voy a emplear palabras vulgares, me caía muy bien don Antonio. Como a veces en Twitter, pero bueno, Twitter con Gerardo, el actuar director de Días de Cine, creo que es una gran suerte las personas que han podido tratar con ciertos personajes de la historia. Estaba aquí antes, ha ido, ha venido, lo que pasa es que no lo he enfocado, pero aquí lo tenéis. Es una gran suerte, vuelvo a decir, ¿no? Las personas que han podido conocer a ciertos personajes, sobre todo que te pueden aportar muchas cosas, que te pueden enseñar muchas cosas y que te ayudan a pensar sobre cantidad de cuestiones. Ha tenido que ser para los que los han conocido en persona, un privilegio, un regalo de la vida. Atención, yo a las personas que conozco que tengo la oportunidad de compartir mantel o tomar un café o las personas que me han brindado su amistad. Y siempre digo la frase de Josep Plano, en la vida hay saludados, conocidos y amigos, pero amigos pocos. Porque hoy he tenido una conversación tomando, después de la comida, una copilla, en un bar de aquí al lado, con un señor que se llama Jesús, que es empresario. Y hace tiempo que de vez en cuando conectamos y es un señor abierto, habla por los codos, más que yo. Pero un señor que la vida le ha sonreído a base de su esfuerzo, ha viajado, yo creo que por medio mundo, un hombre de mente abierta, un leonés. Y hoy nos hemos hecho confesiones, siempre con un sentido de humor, espontáneas. Y le he dicho, lo que nos queda de las personas son cuando las personas, valga la redundancia, hablamos de tú a tú, hablamos desde el corazón y hablamos de la vida. No de la abstracción, no de la filosofía barata, no desde no sé qué rollos mentales, sino de la experiencia vital. Y eso se comparta o no, se esté de acuerdo o no, se valora, se estima, se aprecia y se recibe como un gran tesoro. Pero el hecho de la confianza, de la espontaneidad, del poder hablar desde la propia integridad, estés equivocado o no, que es lo de menos. Sí, que ya sé, estás inquieto, ya lo sé, Garbo. Bueno, allí donde esté Antonio Gasset, descansa en paz, seguro, seguro. Y espero que su vida haya sido la mejor vida posible. Siempre gracias por vuestra paciencia. Y ya sabéis que tengo una emotividad un tanto incontenible porque me da la gana y se acabó. Al que le guste bien y al que no, ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias por todo y por estar ahí si hay alguien. Muchas gracias. Por Antonio Gasset, por descontado.